Con el donativo de asociaciones y empresas privadas y la suma de esfuerzos de autoridades municipales, el Ayuntamiento de Progreso continuará con su proyecto de esterilizar a perros y gatos de forma gratuita. Como parte de este plan, el alcalde Julián Zacarías Curí recibió un donativo de $25,000 de manos del residente extranjero Randy Bowser, quien gestionó diversos donativos mediante actividades y solicitudes directas a empresas. El Ayuntamiento de Progreso aportará una cantidad similar, duplicando el donativo y llegando a $50,000 en total. El alcalde señaló que este tipo de iniciativas servirán para beneficiar a los animales que no tienen hogar y agradeció a todos los que se han sumado a este proyecto. Lo recaudado se destinará para la compra de insumos y material médico que se utiliza para las esterilizaciones y consultas de animales rescatados por el Ayuntamiento de Progreso. Gracias. 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 Gracias.